Hola chicos, muy buenas, esto es un vídeo improvisado, no tenía pensado hacerlo, pero bueno, vamos al grano, vamos al grano. Sabéis que estoy haciendo en el canal, todos los seguidores, mi serie de la colección de camisetas de fútbol que tengo, que son muchas, he hecho ya dos vídeos, pero me queda mucho por hacer. Entonces, al hilo de todo esto, pues, claro, he tenido que abrir armarios y abrir demás historias para ir sacando camisetas y me estoy dando cuenta de que no tengo sitio para tanta camiseta, no tengo espacio. Y tengo más camisetas para llegar y necesito hacer sitio, necesito hacer sitio, tengo que deshacerme de alguna de ellas. Y antes de venderlas en Ebay, en Wallapop o en cualquier plataforma de este estilo, pues, he preferido ponerlas a disposición de todos vosotros. ¿Cómo? Pues, como hago siempre, haciendo sorteos, ¿vale? Esto va a ser un sorteo que voy a hacer independientemente de todos que hago, dos sobre los, lo que es la que hice, son los 2.000, 2.500, etcétera. Esa parte, cuando lleguemos a los 3.000 va a haber otro sorteo, pero completamente diferente, más tocho, ¿vale? Pero voy a hacer una serie de sorteos periódicos a medida que vaya haciendo capítulos de mi colección de camisetas para ir liberando un poco espacio de camisetas que yo considere que igual ya no tiene tanta importancia para mí. Y que, bueno, pues, si las queréis bien y si no, pues nada, las venderé o lo que sea. Pero, bueno, lo primero que voy a hacer es enseñaros las camisetas que voy a sortear esta semana, ¿vale? Vale, esta semana van a ser esta camiseta de Atlético de Madrid que visteis en el primer episodio de la serie del Kun Agüero, ¿vale? Ahí está. Veis que la camiseta no está perfecta, tiene su uso, tiene esta tar aquí en la bandera de España que se fue deshaciendo un poquito con el uso. Pero, bueno, del resto la camiseta está perfectamente, ¿vale? Que le interese, ya sabe, que participe en el sorteo. Y la otra que voy a sortear también es esta, que a muchos nos ha gustado, del Queen's Park Rangers, ¿vale? De hace unos años gustaba la Premier League, ¿vale? Ahí veis el parche de la Premier League. Y por detrás Joey Barton, ¿vale? Cuando jugaba en el equipo londinense. Ahí está. Esas son las dos camisetas que voy a sortear, pero, como regalo, como regalo, grandísimo regalo, el que las lleve, que les toque, solo va a haber un ganador, ¿vale? El que gane se va a llevar todo, se va a llevar todo. Le voy a meter en el pack... ¿Os acordáis esta? La peor camiseta de Aliexpress, ¿vale? Esta mierda de camiseta, no, con perdón. O sea, no quiero faltar respeto bajo ningún concepto a Leganés, que la camiseta está bien. Leganés es un gran club, pero los chinos Aliexpress, en vez de mandarme una camiseta decente de Leganés, me han mandado esto, ¿vale? Entonces, con el nombre de Insua, al revés, y pone aquí, y tija el club, ¿vale? Para que la quiera, ¿vale? Si la queréis reutilizar, o si la queréis plantarle fuego, pues me da igual, como queráis. El que gane las dos, se lleva a la regalo a la caseta de Leganés. Así que nada, si queréis estas tres camisetas en total, como siempre, como hacemos en todos los sorteos del canal de Topadri, comentar el vídeo, ¿vale? Pues comentarlo, pues quiero participar, quiero las camisetas, etc. Dejar constancia de ello, y, importantísimo, ser suscriptores de canal. Es lo más importante, ¿vale? Con eso, con eso, ya es suficiente, ya podéis para entrar a participar, y para la semana que viene, como siempre, haré un directo haciendo el sorteo para todos nosotros. Así que sin más, sin más, creo que no me queda nada más como comentaros. A medida que vaya haciendo más vídeos de mi colección, iré sacando más camisetas de mi armario, y las iré sorteando para todos vosotros, si queréis, ¿vale? Si veo apoyo. Si no, pues nada, pues las venderé, y me sacaré unos abrillos más. Así que nada, venga, os dejo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Venga, compa Padre, y para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio, y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo, esta otro podría salir en Vimeo, estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda, y me convierto en Pau Gasol y de tapón, o mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografías, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía, que su rosa es venenosa, y este zombi se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía, que su rosa es venenosa, y este zombi se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias!